Vamos manito, vamos Empieza a poner Claymore por acá Vamos manito, deje de pelotudia y juegue bien Pelé marico, uuuh no veo, no veo Uuuh esto es un rayo de laser esta arma Uuuuh manito ¿Dónde lo maté? Uuuh esta arma es una belleza amigo eh Uuuh se ha de, levanto, levanto, levanto los manitos Coma de esto papi que esta tiradito ahí eh Te levanto manito, te levanto No soy medico pero hago La burma que el medico eh Ay Ay sale otro justo ahí Guarda, guarda, uuuh Uuuuh esta arma señor Señor Jesús esta arma No sé si ganamos esto pero Esta arma me está encantando eh Esto allá Venimos acá Uuuuh Uuuuh esa granadita Alguien de acá, gente de acá Nooo Tengo el vendaje en la mano La con Uuuuuh Tengo la guardia, tengo la guardia Oooo Te levanto, te levanto me tocó un mapa chico con esta arma, no la puedo probar bien pero hasta ahora va pegando lindo oh, miralo que esta arma chabón, lo que pega, ni se te la mueve esta rotisimo rotisimo oh, boludo, increíble esta arma encontré mi arma en este juego uy, boludo están todos en la ventana, boludo este mapa esta rotisimo rotisimo este mapa ya no maté a nadie ahí maté uno donde, donde, manita diga, diga, diga me muero de sangrar corre, corre, corre no, corre, no, corre, corre no es imposible que te escape esta arma, amigo es una belleza lo que me manqueo no maté con la frac, boludo que granada, manito que se come ¿dónde vas? no, esto es una locura esta arma lo que pega, boludo es una completa locura lo que esta pegando no me vio, no me vio no sé dónde está, está al fondo atrás la pared, atrás la pared también ay, mira, sale y me mata él, boludo cuántas balas tiene el hijo de puta de atrás ahí, cubre atrás buenísima GG ump45 flor de arma muchachos, eh GG